Doctora Laura Garcés, de Secretaría de la Universitaria, ¿queréis que nos comentara un poquito sobre los talleres culturales de la universidad? Bueno, los talleres de cultura de la universidad ya tienen muchos años y este año hemos incorporado una modalidad que es desarrollar gran parte de los talleres en los territorios de los distintos departamentos de la provincia. Entonces, con la particularidad de que quienes definan qué tipo de taller quieren sea la misma comunidad de ese municipio, de esa localidad y también rescatando los saberes de ese lugar, o sea, con profesoras o profesores del lugar. Entonces, así vamos a hacer un taller de folclore en la zona del abanico, en Pocito, con una profe y un profe del lugar. Un taller de guitarra en la Villa Cabecera de 25 de Mayo con un profesor del lugar, otro taller de telar y tejido, de tejido en telar en la zona de Lencón, con la profe, es una miembra de la comunidad huarpe que tiene ese saber. Un taller de teatro que continúa porque ya venía dándose en Hachal. Y bueno, y además acá en el rectorado, en la zona de Capital, un nuevo taller que por primera vez se da, un taller inclusivo, que es de teatro para personas con discapacidad. Y los talleres tradicionales de tango y folclore y de inglés para viajar, que esos y de dibujo y pintura, que esos se dictan aquí en rectorado. Entonces tenemos las inscripciones ya abiertas para los de rectorado, como les dije, taller de tango, pintura y folclore inglés para viajar. Y estos otros de los departamentos, en la próxima semana abrimos las inscripciones, pero seguramente van a ser realizados por personas del lugar, ¿no? ¿Seguramente tiene un cupo? Sí, todos los talleres tienen un cupo porque, bueno, desde el lugar físico hasta la capacidad del profesor para trabajar con el grupo. Así que, bueno, cada taller tiene cupos distintos. Pero eso está porque las inscripciones se realizan online, desde la página de la universidad pueden ingresar al logo de los talleres de cultura y ahí está el formulario de inscripción. ¿Ya está habilitada la página y hasta cuándo se pueden inscribir? Claro. Han empezado, como les digo, las inscripciones para los talleres que se editan aquí. Creo que duran hasta mañana, el viernes. Ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero entrando en la página está. Y la semana que viene publicaremos los de los departamentos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.